¿Qué tal gente? Yo soy el Contador Público Jorge Luis Dueñas y el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar su constancia de retenciones para plataformas digitales a través de la página del SAT. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página del SAT. Nos venimos donde dice factura electrónica y genera tu factura. Nos va a pedir que ingresemos con nuestros permisos. Damos el RFC y la contraseña. Y ponemos el CATSHAB, que es BP3PL6. Esperemos que entre a la primera. Esperemos que cargue. Nos aparecen estas opciones, consulta tus facturas, emitidas y recibidas, recuperar descargas de CFI, consultar solicitud de cancelación. Pero nos venimos aquí donde está esta flechita en consulta los CFDI. Aquí nos viene la opción retenciones e información de pagos. Nos venimos donde dice consulta CFI de retenciones recibidas. Vamos a continuar. Y nos aparece que las busquemos por folio o por fecha de emisión. Aquí si tú estás buscando, por ejemplo, siempre tienes que poner de un mes adelantado. Si tú estás buscando diciembre del 2020, pones de enero, porque las plataformas tienen cinco días del primer mes para timbrar estas retenciones. Entonces ponemos de diciembre del 2020, como le decimos. Entonces tenemos que poner enero del 2021. Buscar CFDI. Y puedes descargarlo una por una o puedes seleccionar todos. Aquí voy a seleccionar todo para descargar. Descargar seleccionados. Y nos venimos de nuevo donde dice consulta de CFI. Después de que ya los descarguemos, vamos a irnos donde dice recuperar las descargas de CFI y de retenciones. Vamos a continuar. Y aquí ya nos aparecen las que descargamos. Vamos a ponerle descargar el paquete. Están en formato zip. Ya que descarguemos el archivo, nos aparece así comprimido. Entonces vamos a extraer aquí los XML. Vamos a extraer aquí. Y ya nos aparecen los archivos en XML. Perfecto. Ahora una vez que ya extraímos los XML, hay que convertirlos a PDF. Entonces nos venimos a esta página aquí. Es a PDF.com. Lo único que como está en su versión gratuita, nada más nos permite convertir de tres en tres. Entonces seleccionamos los tres y los arrastramos aquí. Van a empezar a cargar los archivos. Y aquí ya los puedes descargar. Vamos a descargarlos. Vamos a abrir un archivo para que vean como se, para mostrarles como se ve ya descargado sin el PDF con la información. Y aquí vienen las retenciones. Viene el total de la operación, lo grabado y el monto retenido que te hace. Recuerden que esta constancia les sirve para cuando están en plataformas digitales, como plataformas como son Uber, Didi, Airbnb, Mercado Libre, Amazon. Todas esas plataformas que funcionan como intermediario. Pues bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta información les haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!